En la competencia de dibujos de hoy Ay mi madre, pero ese Fede y ese Miki Y así está quedando mi Fede Competencia en dibujos, digo de dibujos Con mis primas, las pintoras El día de hoy voy a utilizar lápiz de colores Faber Castell y Prisma Color Mi prima va a usar Posca, mi prima la pintora Y mi prima mayor va a utilizar marcadores Touche De los chinos Y el primer personaje que vamos a dibujar es Y vamos a ver que tal le queda el dibujo a mi prima mayor Recuerden que ella es la que sabe dibujar más O sea, entre todas mis primas, ella es la que dibuja mejor Vamos a ver como le queda, ella está utilizando los marcadores chinos El dibujo lo hizo en un tiempo récord como de 10 minutos Mira como le está quedando eso, que bendición Y este es el resultado Dime cuanto tú le das del 1 al 10 a su dibujo Yo le doy un 7 Una pregunta, ¿cómo que se llama enojo o furia? Y el siguiente dibujo será el de mi prima, la pintora Ay mi madre, mira como está quedando eso Una verdadera obra de ñarte ¡Enojo! Eso no era harina Y este es el resultado Digan cuanto tú le das del 1 al 10 Le quedó un chimbonito Yo le voy a dar un 5 de 10 Pero le voy a dar otro punto porque con marcadores Posca es difícil Ahora es mi turno En esta competencia de dibujo yo le voy a decir algo Yo usé el 20% de mi capacidad para dibujar Y los dibujos que ustedes van a ver ahora no van a ser ñibujos de mi parte Van a ser obras de arte Y el último dibujo que yo hice, el de Fede Que van a verlo al final del video Ustedes van a pensar que es una foto Pero yo les voy a demostrar que no es una foto Que fue un dibujo porque ustedes van a ver paso a paso En los comentarios puedes elegir cual va a ser el próximo personaje que vamos a dibujar En la siguiente competencia de ñibujos Y también puedes pedir tu saludo Lo cual saldrán Se me lengua la traba Al final del video Mira como me está quedando eso Que bendición Y este es el resultado Digan cuanto te le dan del 1 al 10 Yo creo que le faltó que le hiciera la llamita que le sale arriba Por eso me quedó feo El siguiente personaje será Mickey Mouse Mi primo la pintora lo estaba haciendo de una forma Pero lo borró Dijo que le estaba quedando muy chueco Ahí yo pensaba que estaba dibujando un carrito Pero mira Lo mejoró Y mira el resultado de este ñiqui Digo de este Mickey Que dura Mi prima la pintora Ese Mickey Mouse parece que salió de El lado misterioso de la isla Así que no vayan a ese lado Para que no salgan como ese Mickey de mi primo la pintora Y este es el dibujo de mi prima mayor Que le está quedando muy bonito para mí Yo creo que en esta ronda ya va a ganar Porque el dibujo le está quedando muy bonito Y este es el resultado Digan cuanto te le dan del 1 al 10 Yo le doy un 7 Que dura Ese no es Mickey Ese es Vicky Vicky Mouse Díganme que parece Y que parece Espera déjame ver este Miren a Mickey Mouse Ese Mickey Mouse parece Que te va a robar Tu iPhone 15 con ese cuchillo Ese dibujo de ese Mickey Que ustedes vieron ahí Es de mi hermanita Ay espérate A mí me dijeron algo Me dijeron que tú puedes imitar Dique la voz de Mickey Mouse Yo voy a intentar ver Cómo me sale Hola que tal chicos Soy Mickey Mouse Ay por idéntica Hasta parece que soy yo Que hago la voz de Mickey Mouse Yo hice el Mickey Mouse antiguo El que sale en blanco y negro Que siempre sale en la intro De la película Y ese es el resultado Dígan cuántos tallos Le dan del 1 al 10 Yo le doy un 9 Porque para mí Quedó muy bonito El siguiente personaje Será Luffy de One Piece Luffy El pirata Miren cómo le está quedando El dibujo A mi prima mayor Le está quedando muy bonito Es una ventaja Yo creo que tiene los marcadores Porque con los marcadores Tú encuentras el tono ideal Y no tienes que ligar Un marcador con otro Y este es el resultado De su dibujo Le quedó muy bonito Sean sinceros Le quedó bonito Yo le doy un 8 de 10 Y el coloreado del dibujo Me encantó El siguiente personaje Será El de mi prima La pintora Este Dije que es otro personaje Porque este no es Luffy Este es Ñufi Y este es su resultado Alguien en los comentarios Me puede decir Porque ese Luffy Se ve así Y este es el mío Yo use Oye ahora Di que yo use Yo hice El Luffy blanco Si sabe cómo se llama Este Luffy Ponlo en los comentarios Solo los fans de Luffy Lo sabrán Ustedes verán Cómo quedó este Luffy Yo Yo entré a Google Busqué Pinterest No sé cómo se pronuncia Yo creo que Pinterest Y busqué esa imagen De Luffy Y me encantó el dibujo Y dije Déjame hacerlo ese dibujo Porque está muy bacano Ustedes verán el resultado Literal El dibujo parece una foto Qué bendición En el otro video En el otro video Dije que si llegábamos A 20.000 likes Iba a regalar uno Faber Castel Y si llegábamos A 100.000 likes Iba a regalar uno Prismacolor El video está a punto De llegar a los 20.000 likes Así que vayan a darle amor Al video Y tienen que verlo completo Y ese es el resultado Del dibujo Digan cuánto Ustedes le dan Del 1 al 10 Para mí quedó Espectacular Es más Yo no le veo Ninguna diferencia A mi dibujo Que a la foto Miren la foto Cómo está Y miren mi dibujo A este dibujo Yo le doy un 9 de 10 Y está muy bonito Y el siguiente personaje Será Fede Por fin Fede Ay mi madre Vamos a relajar Vete de ahí Mi prima mayora No quería ni que vieran El dibujo Porque mira Cómo le está quedando Fede Eso no era harina Es que en verdad Dibujar una persona Es súper difícil Y es su primera vez Dibujando una persona Así que Fede Si estás viendo esto Aprecia ese dibujo Y pon ese dibujo De foto de perfil En tu canal de YouTube Por un día Y este es el resultado De mi prima Ay mi madre Y este es el dibujo De mi prima menor Digo de mi prima La pintora Le está quedando bonito Pero yo creo Que su personaje Es lo que se parece A Messi ¿De quién tú eres fan? De Cristiano Ay mi madre Ella es fan De Cristiano Ronaldo La prima La pintora Y ustedes ¿De quiénes son fans? Ella dice que es fan De Cristiano Ronaldo Pero ella está dibujando Una camiseta de Messi Yo no entiendo nada Desde cuando Cristiano Ronaldo Juega para Argentina Se supone que ella Iba a dibujar a Fede Pero este no parece a Fede ¿Te parece a Messi? Y este es su resultado El dibujo está muy Pero muy bonito Si fuera A Messi que estuviéramos dibujando Le hubiera dado un 10 de 10 Pero no estamos dibujando a Messi Así que le doy un 5 Ahora me toca a mí Ustedes verán Qué obra de arte Esta vez me pasé Primero lo marqué Lo marqué todo con lápiz Para saber dónde va cada parte Y miren cómo me estaba quedando Miren Uy Usé estos tonos de lápiz de colores De los Prismacolor Para darle color a esta belleza Digo a esta obra de arte El final te va a sorprender muchísimo Porque Wow En este dibujo de Fede Usé Mi 22% De capacidad de dibujo Sé que ahora se ve raro Pero tú verás al final Cómo se va a ver Esa obra de arte Yo sé que muchos piensan Que es foto Pero no Yo no Yo no uso copia No uso foto Lo que yo les muestro Es mi dibujo Por eso tuve que hacer Los videos así largos Para que ustedes vean El proceso De mis dibujos De mi obra de arte Mira cómo eso está quedando Qué bendición Y este es el resultado Yo sé que muchos dirán Que no está tan bonito Pero para mí está Wow Espectacular Y de fondo Le puse Fede Y Dibudomi Yo creo que ese dibujo Se merece un mil de diez Y estos son los resultados Ahora vamos a mandar Los saluditos Para los que comentaron En el anterior video Miren qué dibujo Digo qué dibujos Vamos a mandar un saludito A Mabel Rosa A Saúl Que nos ven desde Chile A Yuse Yaluja Que nos ven desde Argentina Y Uruguay Y tú ¿De qué país me ves? En los comentarios Pon cuál tú quieres que sea El siguiente dibujo Y mira este videito